Y les juro que iba al trabajo y... ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¡Oigan wow! ¡Qué emoción! 2019 empezándolo juntos. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad de estar un vídeo más con ustedes! Este es el primer vídeo del año y como ya vieron en el título del vídeo va a ser un story time. Hace mucho que no platicamos ustedes y yo. La verdad es que nos extrañaba y estoy súper agradecida y súper bendecida de poder estar un día más aquí con ustedes. Gracias por verme, gracias por abrir este vídeo, gracias por darle like. ¿Cómo que todavía no habías dado like? ¿Qué esperas? Oigan oye en serio, el día de hoy les voy a hablar de una historia que marcó muchísimo mi vida. De algo que me pasó, que en serio, en serio, en serio me hizo aprender demasiado, me hizo crecer demasiado y lo quiero compartir con ustedes. Entonces espero que de verdad este vídeo les guste mucho. Si aún no le han dado like, denle muchos, muchos likes. Si no están suscritos no olviden suscribirse y activar la campanita porque todas las semanas hay vídeo nuevo en este canal. Si no te llegan, porque luego pasa mucho que me escriben por Instagram. ¡Scarcucci! ¿Por qué ya no subes vídeos? ¡Scarcucci! ¿Ya no haces vídeos? ¡Un follow! ¿Por qué ya no haces vídeos? No, a ver, si hago vídeos que no les lleguen las notificaciones diferentes porque YouTube me odia. A ver, YouTube ¿qué es más? ¿Por qué me...? Me atiro un poco, pero bueno, como ya se dieron cuenta, Instagram es la red social en la que siento que más en contacto estamos ustedes y yo. Si aún no me siguen, ¿para qué les dejan mi Instagram? Para que vean estas fotos tan bellas, que subo tan increíbles, les subo historias, luego hago ahí muchas cosas, estamos en contacto. Voy a estar mandándole nota de voz a todas las personitas que me sigan y me mandan un mensajito de que ¡Scarcucci! Vengo de tu último vídeo y por ahí vamos a estar platicando por nota de voz, así que vayan ahora mismo a seguirme. Y bueno, ahora sí, sin más que decir, ¡vamos a comenzar! Bueno amigos, para comenzar los quiero meter un poquito en contexto. Hace como 4 o 5 años yo me metí a trabajar a un restaurante y creo que es algo que ya les había contado, pero muy brevemente en el vídeo de me hice mi primer tatuaje, que por cierto ha sido el único que me he hecho. Pero bueno, si no lo han visto, igual va a estar apareciendo por aquí, para que vayan a checarlo. Y bueno, como les digo, hace como 4 o 5 años empecé a trabajar en un restaurante, porque fue una época en la que estaba pasando por una crisis económica muy fuerte con mi familia. Yo ya hacía vídeos para ese entonces, obviamente no es como mi canal que ahorita ya creció, en ese entonces tenía como 5 mil, máximo 10 mil suscriptores. Estoy segura que para ese entonces no pasaba esa cifra, tenía como 5 mil, máximo 10 mil seguidores, bueno, en YouTube. Y pues ya ya hacía vídeos, pero como saben también, y si no saben, pues se los voy a contar ahorita. Yo cuando empecé a grabar o cuando me decidí a hacer vídeos, no tenía ninguna cámara, no tenía lab, no tenía absolutamente nada para comenzar. Entonces un amigo de la prepa me prestaba su laptop, pues para que yo pudiera grabar. Entonces era de que él venía a mi casa a una hora y me decía que nada más tengo una hora. Yo grababa en esa hora y después me decía, la próxima semana regreso y te presto mi lab para que edites. Entonces absolutamente todo lo que hacía, lo hacía desde la lab de mi amigo. Quería hacer vídeos, quería ser una vlogger, mamá quiero ser vlogger. Y bueno, como les digo, ya había empezado con los vídeos, con la lab de mi amigo. Y pues decido meterme a trabajar en este lugar para obviamente poder ayudar a mi familia con los gastos de mi casa. Y también porque pues me quería comprar como más producción para los vídeos, que la cámara, que el micrófono, que las luces. Todo eso ya saben que se necesita, que muchas veces la gente no lo sabe, pero realmente sí necesitas como que algo de producción para que tus vídeos salgan bonitos. Yo siempre igual he dicho que se puede hacer con poco, muchísimo. Les digo, yo empecé con la cámara de la lab de mi amigo y siento que mis vídeos igual y no eran los mejores, pero yo he intentado darlo lo mejor. Bueno, entonces, si tú quieres empezar en este medio y dices, es que no puedo comenzar porque no tengo cámara, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, hazlo, atrévete, no importa que ahorita no tengas lo mejor. Puedes irlo construyendo conforme vayas creciendo y vayas avanzando. Y bueno, ya me estoy desviando mucho del tema, perdónenme, por favor, siempre lo hago. Pero bueno, es que ya me meto a trabajar en este lugar y era un restaurante, pero no me meto exclusivamente como que, ah, me voy a meter de mesero, o sea, no. A mí me habían solicitado, me habían dicho que el trabajo era como de host, de esas personas que reciben a las personas que entran al restaurante. O sea, yo era como la que, acaba de llegar una persona y yo le decía de que, ah, hola, ¿cómo estás? Les ofrecía la mesa, les ponía un lugar y les llevaba el menú. Ese era todo mi trabajo y yo tenía que estar siempre afuera del restaurante porque justo estaba como en una calle del centro de Campeche que se llama calle 59 y por ahí pasan como que muchísimos turistas. Entonces yo me acuerdo que me contrataron porque yo sabía un poco de inglés. Tampoco es que era la experta, pero pues sabía. Y si llegaba como que algún cliente extranjero, pues podía ofrecerle mínimo la mesa, podía decirle de qué trataba el lugar, qué era lo que vendíamos. Entonces, bueno, me dan el trabajo. Yo era la persona esta que les digo que llevaba a las personas a la mesa y les daba el menú. Pero conforme fue avanzando el tiempo en el restaurante, la verdad es que todos los meseros empezaron a renunciar hasta que llegó el punto que nada más quedaba un mesero, un mesero y el lugar estaba enorme. Entonces me acuerdo que me dijeron de que por favor, ayúdanos, tienes que ser mesera hoy. Y así empecé siendo mesera y luego como que ya pasaron, creo que fueron como tres semanas que fui mesera. Realmente nada más me metí a este lugar a trabajar por vacaciones. Creo que estuve ahí como dos meses y medio, si no mal recuerdo. Y entraba desde las dos de la tarde y salía, según salía a las diez de la noche, pero siempre me quedaba más tiempo porque obviamente la gente llegaba a comer y pues me quedaba, ay sí, ya nos vamos, bye. Obviamente teníamos que esperar a que todos los clientes se fueran y me quitaba del lugar como a las doce, o sea a las doce de la noche, si bien o sí, a veces hasta las dos de la madrugada. Recuerdo que hubieron varios meses que nos quedamos como hasta las dos de la madrugada ahí. Y pues yo la verdad es que soy bien ágil, la neta, no así. No, pero como les digo, empecé primero siendo la persona que recibe de ahí mesera, luego no había quien sirviera las bebidas, entonces yo servía las bebidas, era mesera y aparte recibía a las personas para que entraran al lugar. Yo la hacía de todo, se los juro, o sea, y la verdad es que me gustaba mucho, era muy, 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 muy cansado, sinceramente, porque pues les digo, o sea, entraba a las dos de la tarde y salía a las doce de la noche, a las dos de la madrugada y sí llegaba muerta a mi casa. Y me acuerdo que más los días en que era mesera porque era estar parada desde las dos de la tarde que entraba hasta las doce, dos de la noche de la madrugada. Entonces era muchísimo tiempo parada, todas las personas te hablaban porque solo éramos un mesero y yo y era de que me puedes traer un cubierto, me puedes traer agua, me puedes traer esto, me puedes traer lo otro. Y obviamente es como, sí, ya voy, ya voy, quieres atender a todos, pero la verdad es que está súper, súper cañón y de verdad me tocaron muchísimas veces en las que me regañaron las personas así como de, te pedí un té hace como una hora, ya no lo quiero, cáncélalo y no te voy a dejar propina. Te pedí unos cubiertos y no me los has traído hace como tres segundos, ya se está enfriando mi comida, ya no te voy a dejar propina. A ver tú, ¿quién eres? Tráeme algo para comer que tengo mucha hambre. O sea, neta, mucha gente que te trata súper mal, súper feo, o sea, de verdad, estaba cañón, estaba lo que les sigue de difícil porque neta, intentas atender a todos, pero eran como mil mesas y solo éramos un mesero y yo obviamente se me olvidaba, o sea, todas las mesas me pedían cosas y no podía con todo, entonces sí me tocó muchas veces en las que de verdad la gente me regañó muy feo y me hizo sentir muy mal, o sea, porque no es solo como que te dicen de que oye, te pedí algo hace como diez minutos y no me las traí, o sea, no es como en ese tono, sino que de verdad, te dicen cosas súper feas, te hacen sentir mal, te hacen sentir menos y eso está horrible y les juro que yo nunca en mi vida jamás, 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 o sea, incluso antes de que trabajara en mesera y sepa lo que se siente y todo lo que te cansas y todo lo que tienes que hacer, nunca en la vida he tratado mal a un mesero y después de que trabajé como mesera, muchísimo menos porque yo sé que, o sea, de verdad, la gente les está pidiendo cosas a todos, yo sé, o sea, yo conozco ese trabajo, entonces los entiendo y de verdad intento ser siempre lo más amable posible con todos porque incluso, no sabes, o sea, a mí me tocó días en los que no me sentía mal, en los que estaba enferma, en los que tenía problemas, en los que tenía ganas de llorar y les juro que iba al trabajo y... y les juro que iba al trabajo, intentaba dar lo mejor de mí, siempre con una sonrisa, siempre, de verdad, siendo súper buena con todos, dándole la razón al cliente, como dicen y pues por eso es que yo siempre que conozco un mesero, siempre que me toca como que un mesero, neta intentando ser lo más amable posible porque en serio yo creo que es uno de los trabajos más difíciles, más cansados, más... todo es de verdad impresionante el trabajo que hacen, estar parados horas, o sea, que la gente te grite, que la gente te trate mal, que la gente te aviente las cosas, te las regrese, o sea, neta es algo un poco desesperante y aparte feo porque en serio te hacen sentir mal, les digo, a mí muchas veces la gente me hizo sentir mal, me hizo sentir menos, me dijo mil cosas. Lo que más recuerdo es que una vez llegó como un señor que aparte solo hablaba inglés, entonces me pidió como que una botella de vino y ya no había esa botella de vino, entonces me dijo como que, o sea, me dijo como que en inglés de que, ya no me acuerdo las palabras exactas porque tampoco les digo que soy la genia en inglés, pero me dijo como, no puede ser posible que no tengan esa botella de vino, cancélame todo, ya no quiero nada, ¿cómo te atreves? Así, o sea, pero como que me regañó a mí y en realidad ni siquiera era mi culpa, ¿saben? O sea, como que realmente era culpa pues del restaurante que ya se le había gastado como la botella de vino, o sea, ¿yo qué culpa me tengo? Yo simplemente estoy ahí para servirles y ayudarles y me echan a mí como que toda la bronca, entonces esa vez me acuerdo que neta así me estaba regañando y yo ya tenía ganas de llorar, o sea, ya le iba a llorar en la cara así de... No, muchas veces la verdad es que me regañaron muy feo que sí me tocó como esa parte de que neta te dan ganas de llorar y te lo aguantas así como... Voy a llorar, no, no llores, piensa en otra cosa. Pero en serio. Y la verdad es que mi jefe siempre me amó, o sea, me trataba súper bien, decía que era súper responsable para mi edad, que hacía todo súper bien para mi edad, o sea, como que neta siempre me decía que no podía creer que estuviera tan chiquita y fuera tan responsable y tan amable y tan amigable con la gente, o sea, como que siempre, de verdad, eso se sintió súper bonito porque aunque a veces sí me tocaba que la gente me regañaba, como que mi jefe sí era súper buena onda y siempre valoraba muchísimo el trabajo y el esfuerzo que hacía. Y pues al final, la verdad es que terminé ganando muy bien para ese entonces, para mi edad, y porque pues obviamente no percibía como otros ingresos. Me acuerdo que ganaba la semana con mi sueldo normal y con las propinas de mesera, ganaba como 3.500 a la semana y para mí era como uf, no, o sea, era un montón y les juro que con eso me compré varios lentes para mi cámara, compré varias cosas para los videos y aparte podía ayudar a mi familia, entonces estaba muy feliz e incluso cuando se acabaron las vacaciones y ya tenía que dejar de trabajar porque pues era todo el día y yo tenía que ir a la escuela y no podía continuar con el trabajo y tampoco con la escuela, entonces dije como no, pues ya, ni modo, dejo el trabajo y tengo que continuar estudiando y me juro que de verdad me puse súper triste porque ya no iba a tener dinero y era como no, no, no. Me la pasé súper mal después de esto, pero bueno, aparte de todas las personas, clientes que me regañaron o que me hicieron sentir mal, también pasaron muchas cosas detrás que es a lo que voy a llegar ahorita, al punto que quería llegar. Cuando trabajé ahí, les digo, era un lugar súper céntrico, estaba en la calle del centro de Campeche donde van todos los turistas, donde pasan muchas, muchas personas, entonces me tocó que mucha gente que me conocía, que tal vez no eran como mis amigos amigos, pero eran personas que me conocían, pues me veían y yo los saludaba como que, ¿qué onda? la verdad es que a mí nunca pues me dio como pena, ¿sabes? porque pues al final estoy haciendo algo digno, algo que no es como que te tienes que avergonzar y aparte era para poder comprar cosas, para mejorar mis videos, para poder mejorar algo que para mí era mi sueño y que sigue siendo mi sueño y que de verdad, sin ustedes, obviamente no tendría todo lo que ahorita estamos construyendo, creando y creciendo gracias a los videos, gracias a que ustedes me apoyan, pero yo siempre tuve como la fe de que algún día, o sea, como en ese momento tenía como mil visitas por video, yo decía que algún día yo sé que vamos a crecer, algún día yo sé que la gente va a creer en mi contenido, va a creer en mi proyecto y realmente lo logramos, entonces creo que trabajar en ese lugar fue un paso muy importante para mí, porque fue como creer el doble en lo que estaba haciendo y decir como vale la pena, vale la pena todo lo que tengo que pasar ahorita para construir y crear mi sueño y al final sé que la gente lo va a agradecer y lo va a valorar y neta que así fue, pero aún el caso es que muchas personas que pasaban por ahí que eran personas que me conocían o lo que sea, pues nada, me saludaban, yo los saludaba X y pasó como una semana y mis amigos, amigos cercanos me empezaron a decir que la gente se empezó a burlar de mí como en plan de qué oso que traje como mesera, o sea, sabes como esos comentarios denigrantes de qué oso que traje como mesera, qué pena, o sea, así de que sí me hicieron sentir muy mal, o sea, sí me acuerdo que cuando me lo dijeron neta sí lloré, o sea, me mandaron hasta un screen de una niña que neta me comió viva, se me dijo de que qué oso ser mesera, o sea, yo no me acuerdo la verdad de qué tantas cosas dijo, pero sí fueron cosas que me lastimaron y que me hicieron sentir mal y neta sí me sentí muy muy feo, o sea, sí fue como que pues me puse a llorar y sí fue como que un shock, pero después la verdad es que siempre me ha valido, o sea, siempre he dicho como si quiero algo voy a trabajar por ello, no importa qué tanto cueste, qué tanto me tenga que desvelar, qué tanto tenga que sufrir, o sea, yo soy una persona que si quiero algo, neta, lucho, lucho, muy cañón por eso, y pues sí, se volaron de mí, me humillaron, me dijeron mil cosas, o sea, incluso hubieron personas que me dejaron de hablar que ya era como que, no sé, ya nunca me hablaban, ya no era su amiga, ya no era de su círculo amigas porque qué oso llevarse y al final aprendes a quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son las personas que te van a apoyar, quiénes son las personas que creen en ti, quiénes son las personas que te van a defender cuando todo el mundo está hablando mal de ti a tus espaldas, y también aprendí muchísimo como les digo a este valor del trabajo y de que en verdad cuesta muchísimo ganarse las cosas porque yo me acuerdo que neta llegaba súper cansada todos los días a mi casa con dolor de cabeza, dolor de pies, dolor de todo, o sea, dolor de espalda, estar todo el día parada todo el día atendiendo personas, o sea, llevando cosas, yendo a buscar cosas, neta era súper súper feo pasándome mis horas de comida y leí algo súper bonito en internet la otra vez y es que la persona que te está atendiendo en el Oxxo puede ser tu próximo doctor, la persona que te está atendiendo en un restaurante puede ser tu próximo arquitecto, o sea, como que sabes, no importa el trabajo que estés haciendo ahorita, no importa si ahorita tú es muy difícil, imposible, muy cansado conseguir tus sueños, tus metas, o incluso trabajar de lo que realmente quieres y te apasiona, pero neta, nunca dejes de intentarlo, nunca te des por vencido, o sea, a mí la verdad es que sí, les digo, fue muy cansado trabajar de mesera, sí, fue algo neta estresante, algo que al principio sí veía como lejano de que algún día yo sé que la gente va a ver mis videos y les va a gustar lo que hago y neta, ese día llegó y estoy súper agradecida de que me den todo su amor y todo su apoyo y quiero que este mensaje y este video les sirva como inspiración, no importa en lo que estén trabajando ahorita, ustedes crean en su proyecto, crean en su sueño, crean en lo que están haciendo que al final, neta, si luchan y trabajan y sueñan en grande, de verdad, de verdad, con el corazón, les digo que lo pueden lograr ya no les quiero seguir dando el choro, quiero que continúen con su 2019 muy bonito, muchas gracias por estar aquí, por verme, por aguantarme, por soportarme, por creer en mí, por ver mis videos, de verdad, mil gracias, ya saben que si les gustó este video no olviden darle muchos likes y por favor, antes de que se vayan, no olviden seguirme en Instagram, vean qué bellas fotos, como ya les dije y les quiero mandar saluditos a esas personas que siempre me apoyan y que siempre están ahí para mí, les quiero mandar muchos, muchos, muchos saludos a anny-rzcs, les quiero mandar muchos saludos a cintialr- y a cascaron-bajo-méndez, en serio mil gracias por seguirme en Instagram y por apoyarme, saben que por ahí siempre estamos en contacto y les respondo todos sus mensajitos y pues bueno, ya me voy a ir, ya no quiero que se harten de mí, solo no olviden suscribirse y activar la campanita y seguirme también en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo por aquí y también en la descripción del video, gracias, gracias, gracias por tanto, los amo y espero que tengan un muy bonito día, bye. y